Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Así avanza el estado de salud de Jason Jiménez. Por medio de la cuenta del artista se hizo la comunicación oficial. El intérprete de música popular Jason Jiménez preocupa a sus miles de seguidores en sus perfiles oficiales, debido a que mientras se encontraba en la ciudad de Medellín, compartía una historia donde aseguraba que iba a ir al médico, pues ya no aguantaba más. Poco después se conocieron imágenes del artista en una camilla siendo hospitalizado. Si bien no se conocieron muchos detalles de lo sucedido durante las primeras horas, llegó un comunicado por medio de las redes sociales del artista, donde para alegría de muchos y del mismo artista, el cuerpo médico que lo atendió confirmó que estaba totalmente descartado un posible infarto. Sin embargo, sí existe una inflamación del esternón y los músculos que unen la caja toráxica. Dentro de las recomendaciones hechas al artista se encuentran mucho reposo y el uso de medicamentos antiinflamatorios, con el objetivo de que la recuperación avance lo más rápido posible. Gracias a todos mis jimenistas, conocidos y familia por estar siempre para mí. Será un pequeño receso en compañía de mi familia, para cantarles con más ganas y corazón. Fue el mensaje que envió Jason Jiménez al finalizar el comunicado y con el que agradeció el cariño demostrado por todas las personas en estos momentos. Inmediatamente, las reacciones llegaron a la publicación y miles de comentarios de aliento se hicieron presentes para apoyar al también jurado del reality show Yo Me Llamo. En esa etapa tan complicada que atraviesa debido a sus complicaciones de salud, le deseamos una pronta recuperación a este gran artista. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.